En esta mañana me complace compartir con la comunidad educativa y con la sociedad en general la actividad que estamos desarrollando con nuestros estudiantes. Esta mañana estamos desarrollando un evento de presentación de investigaciones de cátedra desarrolladas desde el aula, con el propósito de darle vida siempre a nuestro modelo educativo desde la aplicabilidad que el mismo tiene. Estamos formando con un modelo enfocado al desarrollo de competencias donde estamos buscando desarrollar las dimensiones del saber, del saber hacer, del saber ser y del saber convivir. ¿Y qué implica este tipo de formación? Implica que nuestras estratégicas metodológicas estén orientadas a no solamente desarrollar conocimiento sino que generar un vínculo con los problemas reales que acontecen en la sociedad. Esa mañana hemos desarrollado lo que son ponencias de investigación de cátedra orientadas prácticamente a lo que es el desarrollo de nuestra carrera en sí las cuales nos van a brindar muchos más conocimientos para la hora de aplicarlo directamente a nuestra área laboral. Específicamente lo que es nuestra investigación ha sido a nivel del análisis bacteriológico en sí de lo que es el río San Esteban. El día de ahora se nos ha presentado la oportunidad de asistir a la presentación de diferentes investigaciones de cátedra realizadas por los estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura y hemos podido ver desde los ensayos que se necesitan para la elección de materiales hasta el costo que estos pueden incurrir y análisis y diferentes investigaciones que se pueden realizar para determinar la capacidad de amortiguamiento de una cuenca determinada. En lo personal me parece algo bastante importante porque desde primeros años podemos ver los alcances que podemos llegar a tener con nuestras investigaciones.